Hoy va a ser ese video que hace mucho no, no hacía, no hablaba. El día de hoy van a saber el por qué nosotros dejamos de ir a Villeta tanto. Creo que para nadie es un secreto que Villeta era nuestra segunda casa. Exactamente hoy cumplimos un año, yo más de un año sin venir a Villeta. Y en este video van a saber cuál es la razón porque vamos solamente a una cosa en específico. Y de paso después de más de un año que no voy, quiero ver cómo está Villeta, cómo ha evolucionado o cómo no ha evolucionado. Vamos a leer las máquinas aquí. Amiguitos, amiguitos, vamos de camino hacia La Vega primero. Y les voy a contar cuál es la razón por la que volvimos después de más de un año. Volvimos porque hoy se cumple un año de fallecido Fonsi. Un amigo que robaba con nosotros y que desafortunadamente perdió la vida en esta carretera. Y pues como pueden ver, o sea, es muy, no sé, tengo la cabeza llena de preguntas, ¿cierto? Como de muchas cosas que uno dice... Dios mío, siento que el fallecimiento de Fonsi a mí pues personalmente me ayudó muchísimo porque pues como que a veces uno sale a candelear, a darle y todo el cuento. Y deja de pensar en la familia muchas veces, ¿no? En mi chiquita que es Juana, mi esposita Andy, mi familia, mi mamá, mis hermanos, bueno, en fin. Pero estas cosas son las que hacen que como que tú tomes conciencia y digas un día como... No quiero arriesgarme tanto. Eso lo traumatiza a uno mucho. Cuando un amigo de uno muere, estas vainas lo dejan a uno friqueado. Ya la vaina no es igual. Ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué sirve un poquito como de conciencia? ¿No? De pronto, a veces también es feo que cada domingo, cada fin de semana me envían fotos por todo lado de accidentados, de muertos, de... En las vías por estar dándole, por salir a entrenar. Esta vía nos quitó un gran amigo, pero creo que nos enseñó a todos y creo que gracias a él estamos nosotros hoy vivos. A lo bien que sí. Y él nos salvó la vida, prácticamente. Acá se va mucha gente, aquí en esta curva. Que hay unos baches como feitos. ¡Uy, soy ese man! ¡Es pegadura esa moto! Llegamos a La Vega y les puedo dar un resumen. La carretera, uno que otro bache, podemos decir por ahí unos... Conté unos cuatro baches. Veo que la han estado arreglando, si ustedes se dan cuenta, aquí en la carretera. Otra cosa que es importante acá, que he visto también estallados como ustedes no se imaginan. Yo debería escribir un libro de billetes. Yo he visto aquí estallado, mejor dicho, no se imaginan cuántas personas. Este cruce de La Vega, háganlo despacio, háganlo así. Porque acá tienen por costumbre salirse. O sea, acá cuando cogen y se salen, se salen a lo guache. ¡Fracate! Y ahí es donde están los accidentes. Estos pasos de pueblo, cuidado, despacito. La gente es muy imprudente. Recomendación importante cuando se vengan a pegar esta rodadita. Esto es a lo que le llamamos billetes o drop. Pero esta parte es la que más nos gusta, pues, a todos, ¿no? Billetes o drop. Acá comienza lo bueno, se puede decir. ¿Qué les puedo decir? Que la carretera, pues, sí está un poquito más deteriorada de lo que estaba, pero no tanto, ¿saben? Yo pensé que estaba más. Estos policías que iban ahí nos van a hacer la encerrona de subida. Esta curva es deliciosa. No me acuerdo. Ya les voy a mostrar una cosita. Quedó muy parada mi moto. Aquí exactamente fue el accidente de Fonsi acá. Exactamente aquí, ¿cierto? Quería mostrarles el lugar de Fonsi. Y nuestro amigo, ya nos acompañó desde el 7 de agosto del 2022. Estamos exactamente a un año. Miren esta frase tan hermosa. No muere quien se va, sino quien se olvida. Fonsi era un gran amigo de nosotros que nos enseñó muchísimo. Él era su perrito. Hermoso, blanquito, blanquito, todo lindo. El Fonsi se reúno y, nada, yo siento que nos salvó la vida. O sea, gracias a esto nosotros decidimos bajarle un reguero y decidimos como cuidarnos muchísimo más con nuestras familias. Para ver el sufrimiento que uno hace, ¿no? Qué bonita frase decía, ¿sabes? Sí, sí. Porque tengo una base. Es que quedaría hermoso. Ahí quedaría hermoso. Mira, ponlo acá. Ahora guarda ahí. Oye, es un equipo. Ahí podría ser también. Bueno, ahora espero que sepan hacer mezclas. Sí, yo traigo su función 6 años. De hecho, no se ha levantado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué le estaban haciendo a los matemáticos? No, no, nada. Le doy como blanca la barba y todo. Me levanté a las 4 pensando que no me iba a levantar. Y yo me volví a acostar, entonces claro, ese segundo sueño, baila, uno se levanta más. Sí, sí, ya no puede dormir o no. Hágalo con esto, estupido, no se ensucie. No, no, la verdad. Eso por eso se lo hacen, no. A lo mejor tienes ese enmejado. Y cómo vas a golpear la placa ahí. Así como Mancela había hecho, está bien. Parce, pero la verdad sí sabe. Tienen idea. ¿Dónde está el nivel? Mi pregunta es, ¿quién compró el cemento? ¿Tú? Sí. ¿Estás seguro que si es cemento? Es mezcla, sí, ya tiene arena y cemento. No lo veo tan cemento, pero bueno. Sí tengo que decir, es que yo para mí personalmente, sí, Fonsi salvó mi vida. Porque gracias a él fue que ya veníamos como muy loquitos saliendo y saliendo y de él. Y todos estábamos estrenando motos deportivas. Entonces estábamos sacándole como mucho el jugo. Y cuando ocurre este accidente, automáticamente ni siquiera nos pusimos de acuerdo. Como que todos decidimos bajarle, no sé, me salen otras vainas y todo el cuento. Entonces a veces es como fácil juzgar, ¿no? Decir, es que estos mal no salen a acelerar, ya no candelean, ya no tan... Pero pusimos una balanza, ¿no? Que ganamos con candelear en las calles. Pues ponernos mucho al lado de nuestra familia o la gente que dejamos en las casas. Sí, seguiremos disfrutando nuestras máquinas en las calles, obviamente también. Entonces uno pone una balanza y ahí es donde uno dice, esto me conviene, esto no me conviene. Entonces que esto sirva de lección para todos. Creo que Fonsi nos dejó un gran legado y fue cuidarnos en las carreteras. Y a veces uno de mamá de escuchar tanto accidente todos los fines de semana. Si les llega este video a todos estos candeleros que se la pasan en billeta, en la mesa, donde sea. Háganle, o sea, yo no les estoy diciendo no le hagan porque todos le hacemos. Pero no, no, no rompamos nuestros límites, que es donde está el problema. Pasar los límites ya no se controla absolutamente nada. Entonces que todo esto sirva de lección. Personalmente nosotros lo vimos en carne propia, no sirvió de lección y nos dejó una enseñanza. ¿A ti qué aprendiste de cuándo pasó esto? Creo que a veces salimos y no medimos las consecuencias. O sea, si nos dejamos ya, es por la adrenalina. Y malo bien en casa nos esperan, nosotros somos nosotros, son los que nos están esperando en casa. Obviamente volverá a vivir, que eso son rinde. Pues ya uno prende ya con el pasado de los años y todo ese tipo de cosas. Las que también están ahí tapando, hay pelados que van en la goma, están en la goma, goma. Vamos todos como en ese proceso. Nosotros creo que ya nosotros hemos quemado una candelera. No, es que es uno que gana carla, nada. Ay, que es que lo pasé, ay, que, y qué, güey, no se van a dar premios, ni plata, ni nada. Sí, qué triste, ¿no? Son boas, son boas, que uno dice, ay, yo lo pasé en la curva, ay, es que yo... O yo ando más que usted, o usted anda más... O mi moto es mejor. Y acaso es que por eso se le van a dar plata, o por eso mi moto es mejor. Algún día va a tener una moto así. Si usted la tiene, mire la vida. Ah, verdad. ¿Qué aprendió, güey, con esta lección de vida tan, tan brutal? Yo sí lo he asado bastante. Fuera de jugar, la única vez, en un año desde que pasó esto, que he podido candeliar duro, o que le he podido dar duro a la moto, por ejemplo, a la ZX10 anterior. Con el autoguerro, me acuerdo, yo en la calle no... ¿Te bajaste de resto? Claro, negro, la verdad, sí. ¿Sientes que de menos como que nos cambió la historia a la vuelta, no? Pues negro porque es que hay gente como que no aprende lo que pasa a sus alrededores, ¿sí? O sea, es que hay grupitos que se mueren, y se muere uno, se muere el otro, se muere el otro. ¿Y sube? Sí, exacto. No, y uno hay que saber cuándo uno puede decir, ya basta. Y pienso yo que eso fue lo que me dejó, Fonsi, en serio. Yo también me fui de gente unos días antes, ¿no? Sí. Pero de todas maneras sí me lo dejó eso. Yo no volví a... Tú sabes también, yo era muy loquito en la calle, yo no volví a mariquera. Tú dijiste algo importante, ¿no? Que eso no hubiera sido por Fonsi. ¿Tú crees que iba a ser el siguiente? Sí, güey, sí. Yo venía mariquando mucho con Daniel. He intentado equipararme a Dani como Dani tiene más nivel. Es difícil, güey. Pues ahí es donde uno se cae, güey. Vamos a salir entonces ya para desayunar, creo que a las sombrillas. Ya nos están haciendo encerronas. Ya vimos dos policías que llegaron acá con los conitos mirar a ver dónde se hace. Entonces, pues nada, esperar a ver. Listo, nos vamos. Vamos a ver si no nos jode la policía porque, bueno, ese es otro factor que tienen que ver. Tener en cuenta sus mercecitos cuando vengan. Y es que acá la policía se la tiene adentro a los motociclistas. Pues también por obvias razones, ¿no? Porque pues cogieron esto de fin de semana de autódromo. Entonces me imagino que ellos también los llaman a descargos. O sea, decir, bueno, nada, no sé qué, la comunidad también se queja. Todos vamos como medio asustados por el reten, la verdad. Imagínense en estas joyas que nos quiten estas joyas. Ah, bueno, nosotros nos despedimos acá porque compañía y si nos toca irnos. Chavos, nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos. Chau, gordito. Nos vemos, papito. Cuídate. Cualquier cosa ya les aviso. Cuídate. Sí, claro. Les cuento que la subida hacia la vega sí está perfecta. Un tapete, tapete está esta vía. Ah, mira qué bonito. Qué lindo, mira, mira cómo se ve bonito ese perro. Qué chimba sería rodar con el perro de uno. Qué nota. Ay, qué chimba cómo se coge. Míralo, míralo. Se coge del hombro. No, qué nota, mi. Chau. Bueno, ya vamos de la vega al alto del vino. La ruta está deliciosa. O sea, está bien. No hay que confiarse, hay ciertas curvas con bachecitos, pero no un bache para que lo saque a uno, no. Un bache normal. Pero el tapete está bien. Esta curva siempre me ha gustado mucho porque es larga, larga la derecha. Acá yo también tuve amigos caídos, que mejor dicho, me tocó todo un día en el hospital esta curva que acabamos de pasar. Es más, ese man después de que se cayó en esa curva, también le aflojó resto. Que la moto fue perdida total. Man se jodió. Un susto feo. Acá en esta curva también un amigo una vez se salió y dio contra esos cosos amarillos esos. Y esa también es de cuidado esa curva. Rueda chimba, chimba, chimba. Yo siento que a veces peleo con la moto y siento que tú vas como columbiado, súper relajada. Ya llegamos a la casa, bendito Dios, bien. Hace rato no robaba más larguito con la supermoto y sigue la cola, le queda a uno como explosivamente cansada. Entonces sí toca como usar o gel o calzoncillo de ciclista, ¿no? Lo único, de resto, la moto es muy sabrosa para ir a dieta. Me hace falta el estabilizador que sí tengo que apretar como con esa vaina, o sea, comprárselo. Pero el resto, delicioso, gastamos en gasolina, pues dio leche como 22 mil pesos, como que la rellené y igual llegué con gasolina. Y acá vamos a preguntarle a la señorita Panchi que cómo le fue en la multistrada, porque es... Ah, no, 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 es la primera rueda, pero ¿qué te pareció Villetodromo en la multistrada? Súper rico. O sea, yo la mayoría de veces que iba al Villetodromo iba en Superbike. La verdad, veníamos súper pegaditos, yo venía más cómoda, se notaba como la posición incómoda de ellos y yo iba literal en un sofá y andamos rico. Me gustó mucho, tengo que ponerle pronto la suspensión más dura en ese tipo de carreteras, porque sí en las curvas muy agachadas, hacía como así. Te navega. Te navega, pero es cuestión de poner la suspensión más dura, pues porque no le puse en la configuración, pero fue error mío, me la goceé un montón, sí me gustó mucho. Cuídense mucho, siempre, gracias a Dios estamos contando la historia, estamos aquí, cuidémonos en la carretera, somos un mismo gremio. Y nada muchachos, en la buena para todos ustedes, I love you, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.